Hola, los venimos a invitar a entretenidas actividades que Amphibia tiene preparadas para este mes y los meses que vienen. Así que saquen agenda. La primera actividad a la que los queremos invitar es a Dibujona, la feria de ilustración y cómic, que va a ser este fin de semana en la ciudad de Antofagasta. Yo estoy muy emocionada porque me invitaron este año a participar y además vamos con toda Amphibia on tour. Alfredo me va a acompañar, Carlos Anduesa, director misterio, también va a estar allí. Así que, que baila detrás de la cámara. Así que, Napo, a todos los amigos de Antofagasta, los que vivan alrededor de Antofagasta, vayan a Dibujona sábado, domingo, 7 y 8 de octubre. Va a estar muy entretenido, hay increíbles invitados y los chicos de Dibujona tienen muchas actividades entretenidas organizadas. Vamos a estar con los libros de Amphibia para que los puedan comprar. Yo estaré feliz de que se lleven Me Pasa A Vezes o Mateo Sin Risa firmado. Así que, toda la información de Dibujona la pueden encontrar en la página web de Amphibia Ediciones. Yo quiero hacerles una segunda invitación. El próximo día sábado, 14 de octubre a las 6 de la tarde, va a haber una firma de los hermanos Rodríguez en Galería Plop. Así que, vayan por favor. Ahí vamos a estar firmando libros y compartiendo un rico momento junto a ustedes. Y yo les quiero invitar, la tercera invitación. Y esto, más que una invitación es a que, la invitación del momento es a que guarden la fecha. Chicos, guarden la fecha. Vamos a tener un nuevo en blanco y negro. Como el evento que hicimos, ¿en qué mes lo hicimos, Carlos? Agosto. Agosto, en agosto. En agosto hicimos un blanco y negro. Estuvo increíble, lo pasamos genial. Pregúntenle a la gente que fue, vea el video de ese día. Bueno, vamos a repetir la instancia. Vamos a hacer actividades distintas. Vamos a repetir otras actividades también. Les vamos a ir, durante todo el mes de octubre, les vamos a ir contando. Pero, reserven la fecha. Es el 4 de noviembre. 4 de noviembre ya debería haber sol. Debería haber buen tiempo. Y todavía no deberíamos estar tan cerca de la locura de fin de año. Así que, aprovechen, reserven la fecha. Nos queremos encontrar con ustedes. Queremos pasarlo increíble. Así que, guárdese. Guárdese. Esas son las tres invitaciones que Carlos, en un día nublado y con sueño, nos obliga a hacer. Así que, los invitamos. Guarden la fecha para el en blanco y negro. Para la firma en plop, que va a estar increíble para la gente de Santiago. Y para la gente de Antofagasta, tienen un evento de lujo. Yo ya estuve en Dibujona, la Verónica la acaban de invitar, es su primera vez. Pero yo ya estuve y es... Si no el mejor, uno de los tres mejores eventos culturales que se hacen en Chile. Así que, los invito. Libros, ilustración y cómic en Antofagasta. ¡Eso, Carlos! ¿Qué más querés que hagamos? ¡Pacán! Ponle abajo tuya fónica después. Gracias. María Rodríguez, ilustradora de infonio. Me voy a sacar la... El dulce. Sácate la... ¿No puedes poner nada de esto después? ¿Por qué tengo que margen y yo? Porque sí. La quita. ¡Gracias! 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 Gracias.